Nathalia Tellez y Chumel Torres dejaron de ocultar su romance en las redes sociales. Después de meses de un noviazgo discreto, la pareja compartió en Instagram sus primeras fotografías juntos, la pareja viajó a Disney, donde están disfrutando del verano como niños. La primera foto la compartió Chumel en su cuenta de Instagram y únicamente se limitó a hacer un chiste sobre el personaje del pato Donald y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De este Donald sí soy muy fan, escribió en la publicación en la que aparece junto a Nathalia. Más tarde, Nathalia compartió también una fotografía de su viaje, cuando él explica y yo tomo fotos apóstrofe, describió. Fue en marzo pasado cuando comenzaron a circular los rumores de romance, sin embargo, es hasta ahora que la pareja hace oficial su relación de manera pública. Más información en MSN, hay una policía del internet brutal. Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en YouTube, video o de BBC Mundo, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en YouTube, hay una policía del internet brutal. Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en YouTube, BBC Mundo, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos, Euronews 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, Abuelito sobre Overboard. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre, Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 una pareja La solo de todos estos, les guste más delante de un circuito muy fácil, anti la viaja. ¡Gracias!